Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchi Sexta, vamos a hacer una partida de 4 jugadores, vamos a jugar una partida de 1.000.000, vamos a darle a jugar, bueno pues jugamos contra Red Angels, algo así, contra Andrés nivel 88, Red Angels tiene nivel 38, y este que es con un nombre griego o ruso, nivel 7, vamos a poner un hola, quiero recordar mis suscriptores que los que pongan algún comentario en este vídeo participarán en el sorteo de la cara de un dado que celebraremos el día 1 de julio de 2021, y bueno dicho esto pues yo creo que es hora de que pongamos un poquito de musiquita para alegrarnos el alma. ¡Suscríbete al canal! 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 Me pregunta ¿Cómo sería besarte? ¿Cómo sería llamarte? ¿Cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque? Y me preguntaba Si jugarías al fútbol como él Si te parecerías a mí Y si ella te cedería a su cultura también Ahora lo sé Solo pregunto el por qué Como en apenas segundos cuando te vi la cara Te comencé a querer Y solo tú Haces que llore riendo Haces que ría llorando Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos Los que yo apenas recuerdo Si tú no estás en ellos Solo tú Y después de un tiempo Ya pronunciabas mi nombre Que a todo se lo contaba Para mí era importante Y también Me encanta dormir contigo Y que a mitad de la noche Sea las tres o las cinco Busques siempre mi codijo Porque solo tú Antes que llore riendo Antes que ría llorando Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos Los que yo apenas recuerdo Si tú no estás en ellos Solo tú Y como ya sabes Abba te escribió una canción Pero ninguno de ellos Te quería como yo Porque solo tú Antes que ría llorando Antes que ría llorando Antes que ría llorando Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos Los que yo apenas recuerdo Si tú no estás en ellos Solo tú Le das sentido a mis sueños Y antes que ría llorando Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos Los que yo apenas recuerdo Si tú no estás en ellos Solo tú Vete de casa y no vuelvas más No sigas ya mintiendo No puedo estar peor de lo que estoy Vuelve con ella hoy mismo Por favor Vete de casa y no vuelvas más Quiero seguir viviendo Estoy tan solo Como quisiera empezar Tan sola, tan sola Volver la vida hacia atrás Volver a los años de aquellas promesas eternas de amor Estoy tan solo Como quisiera poder Tan sola, tan sola Ser hoy el mismo de ayer Ser hoy el mismo de ayer La vida en el mundo Amor más profundo Lo que nuestro lo sé Pero el amor se muere Ya ves A veces con el tiempo Vete de casa y no vuelvas más Solo serás recuerdos Y cuando ven las 10 en un reloj Creeré oír tus pasos Pero no vete de casa Y no vuelvas más Quiero estar en silencio Estoy tan solo Como quisiera empezar Tan sola, tan sola Volver la vida hacia atrás Volver a los años de aquellas promesas eternas De amor Estoy tan solo Como quisiera poder Tan sola, tan sola Ser hoy el mismo de ayer La vida en el mundo Amor más profundo Que nuestro lo sé Estoy tan solo Como quisiera empezar Tan sola, tan sola Volver la vida hacia atrás Volver a los años de aquellas promesas eternas de amor Estoy tan solo Como quisiera poder Tan sola, tan sola Ser hoy el mismo de ayer La vida en el mundo Primo, que nos han invitado Sí A una fiestecita ¿Qué pasa? ¿Vamos? Sí, ¿dónde? ¿Cómo que dónde? La Casa Conde Dale ahí Vamos, primo Vámonos, primo Si está fetado de correr De la cama Hay que hacer una Melear en el mundo La sesión Y chimini Al ritmo Al que me acoplo Soplo Influencia me desboco Pajaros malos Un trago No estoy loco Ay, me sopoco Niña Arrasca suendo con sabor A piña Niña Llámela Diga la borracera Y agarra Y copico palmas En tus entretelas Antón Gitánico, canasquero Zulo, compadre Barrio, bajero En el candelero Duna, le pican Manos, ristras y mechero ¿Lo viste? Lo vieron Pusieron manos rotas De por medio Y trajimos un remedio Asedio y no un misterio Ya estoy prima Estamos de estreno Freno Soy bueno Las venas que me quemo Faena que no temo Yo y mi compadre Al final hacemos José Chinorri El papa nos lo dijo Hacer pavos De ti despacito Hijo Y descantico Sentimiento Ay, mejor que tú durmiendo Ay, que estuviste haciendo Dijendo Gediondo Rasgachondo El mejor Edimondo Con las quijas hinchas En el corro Que poco se tuve La jala Mamá se muera Ya que era primavera Y estuvimos de espera Mera, pero muchas Nos quitamos la pena Guarda y gase serena Nos cruzamos la melena Hoy con canuto en boca Por bulo Ese pucho Sube mucho Prima Hace calor Cuando se arriman Desarino y mimo Te sacan el saín Que no nos traten de esquí Sus amigas chungalí Ralejando Vamos a todas las que pasas Sonríe Todas las chonas Tú vamos con falsas Paritas no queremos Que menen su tanga Viniendo con pinura Cuando mi perra la manga Ralejando Vamos a todas las que pasas Sonríe Todas las que no anduvamos Con falsas Paritas no queremos Que menen su tanga Viniendo con pinura Cuando mi perra la manga El tangy chacho Que se acerca Y agarrao De las manos del gitano Si hace falta Mama Que si puedo ir a la fiesta Ni muceo Ni muceo Tarde me tiene usted en la casa Ah La chava Sombrero Nunare bien bordao Al ahí con mis flamenco Lo ha caí colorao El cuerpo me ha agullao Por todo lo que he tropezao Ahora publiquelo En la prensa El minuto Válida Llegao Haciendo Ojalá Y no en horas tempranas Con mi compadre Ah Porque vestimos a China Ah Y eso a tu mamá le china Las jorrillos Veo a cientos y pares Que llevan las capunis Empañados los cristales Malas intenciones Malos modales No obliguéis a los chavales A cuchararse los portales Por mi libre Tuqui No se nos caen los anillos Por pegarnos los platuquis O por la regañía Ay pares Si pa' se las de Jaín Pa' ponerme un cartetín Tiempo atrás Que de la mano me escurrió No tuve más cojones Que tirarme al río Buscarme las mañas Paciencia Y poquito quejar Quito falta chicos Más de un taca-ta Pa' casi Me lo pueda burlar Despacito avanzar Aprendí a escuchar Sin guiada a contestar Esperar Madurar Ayudar a calentar El percal Y sus ritmos de hallar ¿Qué tal sabes? Bueno Pues sin chupar Ni un ojete Aquí no tienen el terreno Pa' apucharte la verdad Chinchelli for the ground Desde el pub No un mater Eso luego Pues ofrecemos a las hijas Como me meleo En las pistas Las niñas Cheguen con el roneo Menejando el chucha Con un par de taconeos Son boleitos ¿Qué ha pasado? Que nos pare el bailoteo ¿A qué habéis liado, macho? Ah, peludetes A ver cómo lo hacemos nosotros Ay, cálcelo A ver cómo lo hago yo esta vez Pa' que no se chilen A ver si sale, mira Sale, chica, güiner Estoy aquí con dos bichos A los cuales les he dicho Que se comporten como dos buenos bichos Hombre, por cosas del rap Suso dicho O porque venían en el coche Escuchándose una pinta de los chichos La mejor vocabulario de este disco En el que he dicho Y no con capricho Habría que prepararme un nicho Como a las buenas maneras De mi buen hablar si he dicho Pero solo en este tema Hay por serme contraticho He encontrado ya el chisme con chispa Que trajeron la excepción Le pusimos otra chicha a la canción Y es que no cambia el juego Ahora han cambiado aquí las fichas No entréis en las de ficha Porque uno aquí traficha La cosa ya está hecha Ponte a la derecha Porque van como una flecha Y es lo mismo que la calle estrecha Se se echa más Total, lo van a hacer así Como ellos quedan Uy, yo que les dejo que los cojieran Rimo caliente Hacerlo bien con esta gente Rap serio sonriente Pa' alegrar la mente Escucha aquí yo Aun siendo complicado, sencillo Haremos levantar las manos Con este estribillo No dirás que de gracia No le ves ni una pica Pientes en tu boca Salen, eso la risica No cruces los brazos Venga y no me sea por rica El negro el cojo Y el gitano Si, buena rinca No dirás que de gracia No le ves ni una pica Pientes en tu boca Salen, eso la risica No cruces los brazos Venga y no me sea por rica El negro el cojo Y el gitano Si, buena rinca ¡Gracias! ¿Qué son más de las doce o qué? ¿Qué son más de las doce? Me coge mi madre y me auspetea el cuello. ¿Qué sonidos, eh? Vale, primo, vamos. Y con la sombra. ¡Y que nos ponemos molinitos! Joder, qué arte de base, qué arte de base. Muy bien hecho. Vale. Yo. Pues estamos como en casa, hermanos y hermanas. Tenemos un sofá. Sí. Pues estuviamos en casa, jajato. Tenemos algo de jazz. Está sonando de fondo ahí. Esto es el mejor balcón. Oye, perdón por el retraso. Ya sabes cómo está la ciudad llena de claxons. La gente vuelve a la realidad de la oficina, de la tienda o de la fábrica. ¿Y por qué no habrá paz en la mágica soledad de un atasco? Sentémonos, miremos la carta. Te he escrito algo porque te he echado en falta. Te lo leo en el postre porque sé que te encanta. Eso de que haga deporte mental. Y aunque me decorte lo comparta cuando más harto creo estar. Vienes tú y me salvas, me cargas. Tú de espantar el mal me cargas, me das gas. Me amas más que mis fantasmas. Que tú a mis miedos te los pules con un dedo. Por ti y por mí y porque el mundo es nuestro. Tú no me abandones que yo ya haré el resto. Pongo a este vino de testigo y seguiré siguiéndote. Más si quiero ser honesto contigo. Yo sé más del deseo que de la satisfacción. Y sé que tú aún estás por conquistar. Pero esa es mi emoción. Hoy te abres ante mí como un universo. Vestida de piano y saxofón. Para la ocasión, sexo con tu violador consentido. Mi pretexto esta cena contigo. Me da igual lo que digan. Yo te quiero como eres, R.A.P. Y sé que tú también me quieres. Esto es algo de jazz. Esto es algo de jazz Lírico, dices que pasó en el sofá Un sofá es el mejor mirador Con pistas preciosas a todo alrededor Inhalador del ambiente Un sofá es cómodo y obediente Aunque no hay sitio para demasiada gente Desde aquí se pasa desapercibido A veces disimulo con un silbido Porque sé que soy un invitado distinguido En la corte como en un antro Estoy curado de espando y siempre hay humo O el pesado no oportuno Entretanto, borracha era cada uno a su manera Lo que transmite un saxo No se explica con palabras Búscalo en la atmósfera Sofá y colegueo Que mejor recreo Para los hombres que no piden deseos Un sofá es el mejor balcón Insisto Puedes mirar sin ser visto O gozarla con un pisto Pongo mi culo en el sofá Y soy el rey de la vagancia El rey del mundo si tengo un mando a distancia El rey del mundo si tiene un mando a distancia Yo al micro le saco brillo Yo no vendo un estribillo Ni se ve lo mismo desde mi sofá Que desde tu tresillo Pasa lo mismo cuando algo te da rabia Dejar la mente en blanco en un sofá Es la mejor terapia Puedes hacérselo a tu pipa en el suelo como un narlequín O recorrer un sofá El uno al otro con un jeans Yo echo mano de un cojín Cada vez que empujo Porque un sofá es una cama de lujo Donde poder posar para un dibujo Donde quiera que sea Una cena, una sala, una sala de espera O al calor de una hoguera Un sofá nunca está de más Ya no te digo si además de eso Puedes terminar con un verso Y ponemos algo de jazz Algo de jazz Esto es 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 algo de jazz Algo de jazz No hace falta Que me quites La mirada Para que entiendas Que ya no Queda nada Aquella luna Que antes Nos bailaba Se ha cansado Y ahora Nos da La espalda ¿Dónde está el amor? ¿De qué tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe Nuestra calma Déjame Que vuelva A acariciar Tu pelo Déjame Que funda Tu pecho En mi pecho Volveré A pintar De colores Al cielo Haré Que olvides De una vez El mundo entero Déjame Tan solo Que hoy roce Tu boca Déjame Que voy A detener Las horas Volveré A pintar De azul El universo Haré que todo esto Porque yo Quiero que volvamos A intentarlo ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe Nuestra calma Déjame Que vuelva A acariciar Tu pelo Déjame Que funda Tu pecho En mi pecho Volveré Volveré A pintar De colores El cielo Haré Que olvides De una vez El mundo entero Déjame Tan solo Que hoy roce Tu boca Déjame Que voy A trece En las horas Volveré A pintar De azul El universo Haré Que todo esto Solo sea Un sueño ¡Gracias! Déjame Déjame Que vuelva A acariciar Tu pelo Déjame Que funda Tu pecho En mi pecho Volveré A pintar De colores El cielo Haré Que olvides De una vez El mundo entero Déjame Tan solo Que hoy roce Tu boca De Déjame Que voy A trece En las horas Volveré A pintar De azul El universo Haré Que todo esto Solo sea Un sueño ¡Gracias! Viola Let's see Dance Fair Yeah Let's see Dance Fair Come on Crue en los milagros Desde que te vi En esta noche De tequila Bum, bum Eres tan sexy Eres Sexy thing Mis ojos Te persiguen Solo a ti Yeah Y debe haber un caos Dentro de ti Para que brotas Y una estrella Que baila Infierno y paraíso Dentro de ti La luna es un sol Mira como brilla Baby The night Is on fire Seamos fuego En el cielo Y amas en lo oscuro What do you say? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Under the moonlight Baila morena Ven chica Ven loca Dame tu boca Que en esta noche Qualquer cosa al fred toca Mi corazón Se reviente Y no aguanto Morena Rebuena Te quiero yo Tanto Baby The night Is on fire Seamos fuego En el cielo Y escándalo En lo oscuro What do you say? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Under the moonlight Come on Y baila Baila Under the moonlight Bajo esta luna llena Baila morena Yeah Come on Yeah 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 You got me Headin' so bad So bad Yeah 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 You let the sun So bad What do you say? Yeah Yeah Baila Baila morena Bajo esta luna llena Yeah Yeah Under the moonlight Wonderful life Baila 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 Yeah, come on y'all. 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 Volará a Saturno Después de Marte Nadie sabe dónde llegará Si le ves venir Si no te trae amores No te los roben sin apurar Aprovecha los mejores Que después no volverán La esperanza jamás se pierde Los malos tiempos pasarán Piensa que el futuro es una acuarela Y tu vida un lienzo que colorear Que colorear Tú lo pintarás La lluvia o las nubes no pueden velar Tanto brillo Tú lo pintarás La lluvia o las nubes no pueden velar Tú lo pintarás La lluvia o las nubes no pueden velar Tú lo pintarás Tú lo pintarás La lluvia o las nubes no pueden velar Yo voy a volver La lluvia o las nubes no pueden velar La lluvia o las nubes no pueden velar Yo voy a volver para ganar esta partida, como hemos ido dejando que nos comieran las fichas para llegar o sea, para que nosotros estén entre las cuatro fichas, cuando yo ya le quedaban una o dos fichas, hemos empezado a hacer nuestra jugada, nuestro ir hacia adelante con nuestras fichas y como tienen las cuatro pues es más fácil que puedas comer cualquier ficha de cualquier jugador que si solamente te queda una, si te queda una tienes ya el 99% de la partida bueno, vamos a decir un 95% la partida perdida, un 90% más o menos por ahí, pero si te quedan las cuatro fichas, puedes seguir haciendo jugadas mientras que ellos ya, mientras menos fichas tengan, menos jugadas pueden hacer y es lo que hemos hecho se puede hacer un cierre de la muerte que en este caso no lo hemos hecho, lo que hemos hecho ha sido ir adelantando nuestras fichas hacia adelante, bueno, hicimos un cierre en la casilla del rojo pero cuando nos follamos al rojo tuvimos que que abrirlo para que no nos la mandaran para atrás, puesto que ya lo que tenemos que hacer era nada más que mover las fichas hacia adelante bueno amigos, pues vamos a poner la música vamos a esperar a que terminen de jugar puede vencer la sequía y para qué llorar para qué si duele una pena se olvida y para qué sin sufrir para qué y así es la vida hay que vivir la, 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 la voy a reír voy a bailar vivir, vivir la, 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 la voy a reír voy a gozar vivir, vivir la, 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 la eso voy a vivir el momento para entender el destino voy a escuchar en silencio para encontrar el camino y para qué llorar pa' qué si duele una pena se olvida y para qué sufrir pa' qué si duele una pena su vida la, 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 la voy a reír voy a bailar vivir, vivir la, 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 la voy a reír voy a gozar vivir, vivir la, 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 la mi gente voy a reír voy a bailar pa' qué llorar pa' qué sufrir empieza a soñar voy a reír voy a reír voy a reír voy a bailar siente y baila y goza que la vida es una sola voy a reír voy a bailar vive, sigue siempre pa' donde no mires pa' atrás eso mi gente la vida es una bueno pues recordar a mis suscriptores que los que pongan algún comentario en este vídeo para entrar en el sorteo de la cara de un dado que celebraremos el día 1 de julio de 2021 bueno amigos pues la estrategia como os he dicho antes es la que hemos hecho la de dejar que nos comieran las fichas para que ellos fueran metiendo fichas y dejar nosotros las cuatro fichas para poder luego hacer nuestro juego y bueno amigos si os ha gustado la partida espero que le den like chau